La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha dado a conocer que elevará la propuesta a la mesa y a la Junta de Portavoces de que el Pleno de Investidura de María Guardiola como candidata a ser investida como presidenta de la Junta de Extremadura sea los días 13 y 14 de julio, al presentarla popular esta mañana a su candidatura formal. Para los próximos 13 y 14 de julio, que es además lo que he hablado con ella. La sesión comenzaría el día 13 por la tarde, el jueves 13 por la tarde, a las 6 de la tarde, y continuaría con la intervención de los grupos parlamentarios el viernes 14 a partir de las 9 de la mañana. Blanca Martín ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa en Mérida. Tras reanudar este martes la ronda de contactos con los candidatos, entre ellos la propia Guardiola, que ha transmitido un mensaje directo a la presidenta. Nosotros lo que estamos deseando es ponernos a trabajar, poner en marcha esa hoja de ruta que hemos construido de la mano de los extremeños porque a los problemas que ya tienen. Y también con el presidente de la Junta en Funciones y secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha solicitado formalmente la retirada de su candidatura a la investidura, transmitiendo además su decisión de abandonar la primera fila de la política regional. No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición, ni seré a partir del otoño secretario general del partido, y por lo tanto eso es lo que hasta ahora tengo claro, el resto está todo por decidir, pero eso está más claro que el agua. A pesar de ello, Vara ha señalado que para él es un día alegre debido a los datos de afiliación a la seguridad social y desempleo logrados en Extremadura y que estará eternamente agradecido a los extremeños.